Familia que me escucha en todas partes del mundo, vamos directamente al punto y palabras muy importantes del señor Elliot Abrams sobre el manejo de la crisis en Venezuela y el gobierno de Joe con respecto a la oposición y a la democracia en Venezuela. Todo esto, familia que me escucha, es noticia y es noticia para que estemos informados en todo momento. Cabe destacar que al día de hoy y en gobiernos anteriores de la administración anterior no pudieron hacer nada y ahorita las esperanzas se están colocando en la región y los nuevos presidentes que se están montando en las decisiones que se están tomando y en la unidad de varios países para liberar a nuestro país junto a los venezolanos y a la ayuda unilateral que debe haber entre parte y parte y con la ayuda también del interinato que se encuentra en Venezuela. Al día de hoy simplemente no hay razón para creer que el régimen de Nicolás está actuando de buena fe. Palabras de Elliot Abrams. Ellos usan este tipo de términos para expresarse, pero realmente en ningún momento han actuado de buena fe el ilegítimo. Solo socavan y socavan sus propios fines y su propia destrucción, por colocarlo en ese término. Consideró el día de hoy, martes 27 de abril, el señor Elliot Abrams, quien se desempeña como enviado especial del expresidente de Estados Unidos a Venezuela luego de que se le cuestionara si la aprobación del chavismo de permitir al Programa Mundial de Alimentos a la Organización de Naciones Unidas llevar ayuda humanitaria al país será suficiente para que Estados Unidos levante las sanciones. Esto dice este personaje. Ahora bien, entendamos y vuelvo a repetir, las sanciones son para cada uno de los enviados especiales de Nicolás Maduro. Sí, coloquémoslo desde ese punto de vista. Sí, digámoslo así. Los enviados especiales del ilegítimo, contando a varios personajes que se hacen pasar por opositores que se montaron en la ilegítima nueva Asamblea Nacional montada el 2020, son solamente un grupo de personajes que solo han dañado a nuestro país. Cabe destacar también que sigo con lo de las sanciones, son para cada uno de esos personajes rojo-rojitos, no para la alimentación, no para la comida, no para la salud, no para nada de estos asuntos que son de primeras necesidades. En una entrevista a periodistas de la agencia de noticias AP, aseveró que este tipo de situaciones ya han ocurrido en el pasado sin resultados. Supongo que se refiere a la administración anterior que de tanto de tanto que hablamos que iba a pasar algo y lamentablemente estaban los planes, pero siempre había alguien que los echaba para atrás. Por eso no hubieron resultados favorables que ayuden a considerar a Venezuela hacia una libertad y hacia una democracia. Cada compromiso de Joe con el régimen del ilegítimo socava a la oposición democrática. Sostuvo el ahora miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. Si Estados va a participar en algún momento, solo debe hacerlo en el contexto de negociaciones serias entre el régimen y la oposición. Yo no creo y no creo para nada en negociaciones con régimen y oposición. Ya vivimos esto y ya nos cansamos de vivirlo y de repetirlo. Yo no lo veo favorable para nuestro país, no lo veo favorable para ningún país negociar con el ilegítimo que se encuentra en Miraflores. Cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta de que este personaje solo trata de mantenerse, mantenerse y mantenerse y no pasa absolutamente nada. Por eso cuando yo les digo, familia, unámonos, que pronto encontraremos la libertad. Este es mi mensaje y esto es lo que elijo de Elliot Abrams al ilegítimo de Miraflores, que a la final, sea por donde venga, sabe que debe esconderse y sabe que debe perderse. Sin más que decir, te invito a que compartas, multiplica la información y la extiendas.